Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero canino Iremacurto Kenels. Bueno, Ítalo Segarra Villa me pregunta si el ojo de cereza es grave en el perro de presa canario. Bueno, primero decir que no se da en el perro de presa canario como raza. Sí es cierto que se da en algunos ejemplares de Gran Canaria y luego explicaré por qué razón se da en algunos ejemplares de Gran Canaria. No tengo noticia que se dé con frecuencia, puede que haya habido algún caso, en familias de presas canarios de Tenerife. Bien. Grave. Hombre, no es deseable porque no deja de ser una patología y además congénita. Se hereda la predisposición a padecerla. El ojo de cereza o prolapso de la glándula lagrimal del tercer párpado, que es como se conoce desde el punto de vista veterinario, grave no es, pero es una molestia en el perro y que hay distintos tratamientos. La cirugía es una, por ejemplo. También hay gotas que no resuelven el problema, pero sí que lo, diríamos un poco, que lo minimizan, ¿no? Bien. Se suele dar con frecuencia en razas pequeñas. Se da en Bulldog francés, se da en carlinos, se da en otras razas, no vamos a mencionarlas. En mis perros de presa, en alguna ocasión han aparecido, sobre todo en estos últimos años. Y procede de perros de Gran Canaria. Y yo empecé en el perro de presa canario, como aficionado, sin conocimiento ninguno, en el 74. Con Bobby y Piba. Luego me fui a Venezuela y en Gran Canaria quedaron los perros. A la vuelta, después de un año, los recuperé. Y luego, bueno, ya he relatado esta realidad pasada, hacía muchos años de eso. Los recuperé en el 76. Y ya en el 77 saqué la primera camada de Bobby y Piba. De esos perros y posteriores, productos de cruce, de Tamay, que era hija de Bobby y Piba, que se le puso a Felo, que procedía a Gran Canaria también, del sur, nunca hubo un caso con esta patología. Nunca. Durante muchos años no tuve ningún problema. Luego, he seguido cruzando con perros de Gran Canaria. Barrabás, por ejemplo, ya lo he mencionado hace muchos años de eso, que lo tenía Miguel Vega. Ese perro tenía un porcentaje genético de mastín napolitano. Del resto, ¿qué más tenía ese perro? No lo sé. Quien puede saberlo es Miguel Vega, que todavía vive. Aunque es muy mayor, pero todavía el hombre está en sus plenas facultades. Él debe saberlo. Pero de ese cruce de mastín napolitano, tampoco me salió ningún caso de ojo de cereza. Posteriormente, he seguido cruzando con perros de Gran Canaria. He procurado no refrescar con perros de Tenerife, aunque también eché mano de alguno, que a su vez, en parte, procedían de Gran Canaria. Por ejemplo, yo qué sé. Bueno, vamos a dejarlos. No vale la pena mencionarlos. No vienen a cuento ahora, en este momento. Bien, ¿por qué en algunas familias de Gran Canaria aparece, en algunos ejemplares, no es muy frecuente, pero sí se da, el ojo de cereza? Es por los cruces que se hizo con algún mastín napolitano que lo transmitía. Yo vi mastines napolitanos con ojo de cereza en ambos ojos. Y en Tenerife también vi en uno, uno que hubo aquí. Y luego, ¿de qué ejemplares? Pues no lo sé. Pero sé que era, aparecía en descendientes de cruces con mastines napolitanos. En Gran Canaria, yo ya lo he referido en alguna, lo he contado en alguna ocasión, lo deje escrito, de que José Castellano, que era comerciante en muebles, tenía tiendas de muebles, importó el primer napolitano, mastín napolitano, de Italia, de Nápoles concretamente, porque este señor compraba muebles a una industria de muebles de Nápoles, y este señor trajo un macho, cachorro. Eso fue antes de irme yo a Venezuela. Posteriormente, Gustavo Rodríguez trajo dos machos y dos hembras. Luego se desprendió de estos perros. La hembra negra, Zabache, fue a parar a manos de Manolito Alemán, el luchador de Arucas, carnicero, y Paula la compré yo, de la cual no dejé descendencia, saqué solamente una camada con benearo. El producto a mí no me gustó. Se me murieron de trece cachorros, casi todos y quedó tenaro y Nisa, les puse de nombre. Luego crucé con Nisa, no me acuerdo, y con tenaro, con una perra de Domingo Salcedo, el cabrero. Y de ahí yo pues ya casi que perdí la línea también. Pero no apareció nunca el ojo de cereza. Pero sí me consta que viene del mastín napolitano y probablemente también del bulldog inglés, porque el bulldog inglés sí se usó en Gran Canaria, también se usó en Tenerife para sacar presa canario. En Gran Canaria se usó más que en Tenerife. Probablemente se transmitió también y si se juntaron ambas líneas, bulldog inglés con mastín napolitano, en tercera o cuarta generación, pues ahí se juntaron el hambre y las ganas de comer, como se suele decir, ¿no? En Tenerife el cruce que yo sepa, el primer cruce que se hizo con bulldog inglés fue Gruñón, lo hice yo, Gruñón, un perro traído de Sudáfrica por un señor peninsular que tenía en Santa Cruz, en la calle San Sebastián, una pajarería. Y este señor importaba perros de Sudáfrica, no sé si de otros países, no sé por qué razón de Sudáfrica, porque podía haberlos traído de Inglaterra, de Alemania, bueno, pues este señor vendía perros también en cachorritos, en su tienda de animales, y Tayo, se llamaba un joven Tayo, yo lo conozco por Tayo, en Tacoronte, aquí en el norte de Tenerife, le compró un bulldog y en aquellas fechas, estamos hablando de cuarenta y pico de años atrás, era el mejor bulldog que había pisado Canarias en los últimos años, en aquellas fechas, ya digo, ¿no? yo crucé la perra guama con el perro gruñón de Tayo y la descendencia que me dio fue Tinguaro, Teguise y otros. Y de ahí viene la línea de cruces que se pueden encontrar en el libro, digo, en el artículo, extenso artículo que yo hablo de los perros de presa Canarias de Tenerife y cuál es su genealogía, que en su gran mayoría descienden de perros míos. Bien, no hubo nunca ningún caso de ojo de cereza. Pero luego sí se ha metido en mi criadero, ha aparecido algún ejemplar con ojo de cereza. Y yo procuro no utilizar cuando aparece ese problema, ¿no? la selección se basa en eso. ¿Prolapso? Pues no se usa. ¿Ojo de cereza? Pues no se usa. El ojo de cereza, como el prolapso, suele aparecer pronto con el perro joven. No pasado los años. No, no, no. Aparece pronto, lo cual quiere decir que es fácil detectarlo y entonces no utilizarlos. Ni las perras con prolapso, ni los perros o machos o hembras con ojo de cereza, ¿no? Ahí encuentro yo el origen. En el perro de Presa Canario sobre todo procede Gran Canaria. Eso es lo único que puedo decir. No es frecuente, pero sí, sí se da en algún que otro ejemplar. Pues nada, hasta el próximo vídeo. Un cordial saludo. Saludos especiales a Ítalo Segarra porque al plantearme su pregunta pues me ha hecho reflexionar y transmitirlo a los aficionados interesados en este tema. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!